Las bandas de paz ya se preparan para los desfiles del 15 de septiembre. En el Centro Escolar Diosesano no es la excepción, pero hoy conoceremos la historia de Daniel, un joven quien se esfuerza, a pesar de sus capacidades especiales, por participar en este día. Una enfermedad afectó su capacidad para caminar, pero para Daniel esto es solo una prueba que vence cada día y que no le ha impedido cumplir su sueño de formar parte de la banda de paz de su centro escolar. Es un parálisis cerebral y a pesar de eso me ha gustado salir a la banda. Desde que vi como el ensayo me llamó la atención y todo. ¿Cuántos años tendrás de estar saliendo? Tres años. ¿Tres años? ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Ya te apoya en eso? Sí, me apoya. Es que está bien que es mi decisión, se salir o no. No, que se animen a hacerlo porque es bonito y a pesar de eso uno puede lograr cosas que ni se imagina. Daniel ha destacado entre los integrantes de la banda, pues hace su mejor esfuerzo para los ensayos y presentaciones. Y él siempre tenía la intención de querer aprender a tocar trompeta y todo eso, entonces yo cuando vine a la banda él me dijo si voy a tener la banda, me dijo yo voy a seguir en la banda y entonces yo vine y pues él se incorporó y durante todo el tiempo que hemos estado en los ensayos, desde el año pasado que fue un mes bastante bien duro, bien pesado que salíamos a veces a las 7 de la noche y él pues siempre, o sea, él casi siempre le gusta ser independiente, ser alguien como los demás, él es como los demás. Este esforzado joven de 14 años estudia en el Centro Escolar Diosesano San Juan Bautista de Chalatenango, donde es apoyado tanto por sus compañeros como también por el cuerpo docente, quienes lo motivan a cumplir sus sueños y desempeñar sus talentos. El himno de la escuela de San Juan Bautista, voy a hacer la introducción. El sueño de Daniel es ser arquitecto y por eso se esfuerza estudiando, pero también disfruta aprovechando el tiempo en los ensayos de la banda de paz tocando la trompeta. Es bien, está bueno todo, es algo saludable lo que uno anda haciendo, no andar así en la calle, está haciendo cosas malas. Seguir así en la banda, salir a los concursos que hay. ¿Siempre participamos? Sí, siempre. Un ejemplo de fervor patrio es el que transmite Daniel, pues cada año es su deseo participar en los eventos cívicos y portar orgullosamente el uniforme de la banda de su centro escolar. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas. Gracias. Gracias.